Gracias, presidente. Con su venia. La ciencia y tecnología avanza a pasos agigantados. Con ello, se mejora el bienestar humano, pero surgen problemáticas adyacentes. La principal es el viejo debate de los límites éticos de la investigación. En ello se basa no sólo el método científico, sino la aceptación de su aplicación como beneficio humano. En este sentido, la posibilidad de utilizar la ciencia negativamente siempre está presente. Debido a la neutralidad de la ciencia, su aplicación errónea puede terminar por provocar daños y llevar finalmente a desechar una innovación que no es dañina en sí misma. Ejemplos históricos sobre este punto hay muchos. El proyecto Manhattan, que dio las bases para desarrollar la bomba atómica, estuvo diseñado para la innovación nuclear. La misma energía nuclear se creó como una fuente renovable y relativamente infinita de energía, pero los desastres provocados por su mal manejo llevaron a limitar su alcance y aplicación. A principios de este siglo, el descubrimiento del genoma humano abrió la puerta a posibilidades de modificaciones que alteran nuestra naturaleza misma. Esto llegó a un consenso científico de limitar todo intento de alterar tal magnitud la naturaleza humana. Por otro lado, existen innovaciones inmateriales que pueden afectar nuestra vida sin necesidad de contacto físico. Hablo de la inteligencia artificial. Gracias a ella, podemos llevar a cabo esta sesión, tener herramientas para el teletrabajo, diagnosticar médicamente más rápido, incluso transmitir información sobre la situación de la pandemia, el avance de las vacunas, la creación acelerada de las mismas. Se debe en parte a esta capacidad de sistematizar y procesar datos con una finalidad específica. De la misma forma que la innovación material, la aplicación errónea es susceptible de violar derechos humanos. Por ejemplo, la recopilación velada de datos personales que realizan las aplicaciones hoy en día, que posteriormente se comparten para mostrarnos preferencias afines. En caso extremo de esta recopilación de datos llevada a cabo por inteligencia artificial que violó derechos humanos en el caso estadounidense de Cambridge Analytica. Todo tomó datos de perfiles de redes sociales y luego los vendió con fines políticos. Se perfilaban personas para influir subconscientemente en preferencias electorales. Este caso terminó con comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos. También podemos encontrar en todo el mundo protocolos o leyes de vigilancia doméstica con el principio de brindar seguridad interior, pero que se basa en el uso discrecional de herramientas de inteligencia artificial. Si bien la comunidad científica cuenta con controles éticos eficientes al interior de cada especialidad que limitan los usos cerrados, es pertinente asegurar que dichos controles se transmitan tanto a la legislación como a la aplicación de la misma. En nuestro país aún no contamos con legislación que delimite la responsabilidad ética con los derechos humanos. Por ello, la iniciativa que presento a nombre de mi compañero, el diputado Mario Rodríguez, busca plantear las bases para discutir el vínculo ético y de respeto a derechos humanos en la Ley de Ciencia y Tecnología. Con las modificaciones propuestas a los artículos segundo, fracciones noventa y décima, cuarto, fracción décima, quinta, quinta, fracción décima y sexta, fracción décima segunda, se busca articular e introducir tanto el uso ético de la ciencia y la tecnología cómo introducir los principios rectores de la aplicación de innovaciones, tanto materiales como de inteligencia artificial. Para lograrlo, se plantea la presencia de la persona que presida la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para incorporar su perspectiva en la temática. Es importante resaltar que es deber del Estado mexicano, con base en la Constitución y tratados internacionales, en velar en todos los ámbitos por los derechos humanos. En ese sentido, la reforma presentada amplía la protección a los mismos, asegurando el principio ético de la investigación en su aplicación. Es cuanto, diputado presidente. ¡Gracias!